Excelente, a partir de ahora estamos grabando una vez más. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al taller de hoy que es hacer de los recursos disponibles en el Politécnico, los recursos digitales. Voy a mostrar para ustedes mi presentación. También me basta apoyando con la lectura de los mensajes la licenciada Mari Carmen Flores de la Dirección de Investigación. Muchas gracias Mari por el apoyo que también está aquí con nosotros para leer sus mensajes. Por favor, ¿podrían decirme si están viendo mi pantalla? Por favor. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Muchísimas gracias. Entonces, los recursos digitales disponibles en el IPN. Yo soy Rodrigo Florencio. Y a mí me encanta siempre empezar a hablar de los recursos, a hablar de la ética, poniendo ese caballo. Porque justamente cuando llega con nosotros, aún más en el nivel de posgrado, maestría, licenciatura, ¿no? También, ¿qué quiero hacer yo? Que es justamente algo que, en este caso, quiere ese caballo. Pero, ¿qué pasa? El alumno se perdió en el camino y presenta eso para nosotros, ¿no? Entonces, ¿será que justamente utilizó las bases correctas? ¿Será que siguió camino? Porque quería eso y llega justamente en ese caballo, ¿no? Se perdió completamente. Voy a hacer un paréntesis. Quiero mencionar que sí vamos a dar constancia. Entonces, al final de la sesión voy a hacer llegar para ustedes una liga. Y caso, yo estoy viendo algunos mensajes que están llegando, que no están escuchando. En esta herramienta, WebEx, ¿qué pasa? Ustedes tienen la opción de prender su audio. Entonces, caso ustedes no estén escuchando, les pido, por favor, que ustedes salgan, entran otra vez y pongan la opción audio y así ustedes van a poder escuchar. ¿Ok? Entonces, Mari, si me puedes, por favor, poner ese mensaje en el chat. Caso que ellos no estén escuchando, que salgan y entren nuevamente. Perfecto. Entonces, regresando y a lo que pasa. Y también tenemos, yo sé que en el Politécnico no pasa eso. Que los compañeros, los estudiantes, son muy amigos y pasa la tarea. Entonces, también es un detalle que suele pasar que muchas veces también empieza a copiar las tareas. Entonces, cuidado con eso también porque mañana vamos a hablar de la parte de plagio. Pero todo eso tiene que ver de las bases que nosotros estamos accediendo a las bases que estamos utilizando. Entonces, es eso que quiero decir. Y también no podemos permitir, en el nivel que nosotros estamos, que nuestros alumnos todavía sigan consultando páginas como Rincón de Vago, páginas como Patata Brava, entre otras. Porque, ¿qué hacen esas páginas? Justamente es promover las malas prácticas. Y es por eso que justamente vamos a hablar de la importancia de la literatura científica. Conocer todo lo que tenemos disponible. Saber que para la tesis que vamos a estar desarrollando. ¿Me escuchas, Rodrigo? ¿Sí? ¿Sí te escucho? ¿Sí me estás escuchando cortado? No, se escucha bien. Se escucha bien. Se escucha bien. Se escucha bien. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Sí. Entonces, es lo que quiero decir. Entonces, para evitar esas páginas, es fundamental que hagamos la sensibilización de nuestros estudiantes que para las tesis de maestría, doctorado, licenciatura, se debe utilizar el conocimiento nuevo, que es el artículo científico, el conocimiento nuevo por excelencia, que es justamente los artículos científicos, artículos que van a servir a ver qué está pasando dentro de mi área. De preferencia, ¿qué es el artículo científico? De preferencia, que estos artículos sean de los últimos tres años, que es justamente ese conocimiento nuevo. Y lo que vamos a encontrar nosotros también que puede servir son las fuentes primarias, como hablé, son los artículos científicos, el conocimiento nuevo por excelencia, las fuentes secundarias, los libros, las fuentes terciarias, también que son como protocolos que sirven, y también la literatura gris que encontramos como manuales, todo eso apoya nuestra investigación, que es importante conocer lo que yo voy a estar utilizando. Y claro que nosotros tenemos disponible toda esa literatura disponible para nosotros. Quiero mencionar que tenemos el CONACYT, que es el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, que es a través del CONACYT, donde el Politécnico es miembro, pero quiero mencionarles que hay un detalle, que se están cambiando el sistema de CONACYT, pero no tenemos acceso debido a ese cambio de sistema. Entonces, si ustedes quieren entrar ahorita a CONACYT, no vamos a entrar debido a ese cambio de sistema. Pero nosotros tenemos disponible, que es lo que vamos a hablar, donde vamos a estar utilizando, que es la biblioteca de Politécnico, que es la biblioteca digital, que ya voy a mencionar, que para eso necesitamos tener el correo Politécnico. Por eso quiero mencionar que vamos a trabajar con la biblioteca digital. Ustedes que ya utilizan CONACYT, en este momento no se puede utilizar, lleva ya unos meses por ese cambio de sistema. Sin embargo, la biblioteca digital de Politécnico está funcionando, y todos los recursos, ustedes tienen acceso a través de la biblioteca digital. También quiero mencionar, que tenemos páginas, tenemos recursos, como la página de Redelick, también las páginas de Cielo, que apoya también la investigación. Claro que a través de CONACYT tenemos ScienceDirect, tenemos Emerald, entre otras que vamos a ver, pero también puede apoyar la investigación, páginas abiertas, como acabo de mencionar, Cielo, Redelick, como Cielo, Redelick, como estoy mencionando para ustedes, y también vamos a ver un poquito de Web of Science, que es una página que apoya muchísimo a la investigación de Clarivé, como también otras páginas, como Latinx, que sirve también para encontrar revistas en español, revistas en otros idiomas, como inglés, portugués, francés, y páginas como ERC, que es relacionadas a educación. Entonces, todo eso puede apoyar a nuestros estudiantes en la búsqueda de la información. También no puedo dejar de mencionar para ustedes páginas como de Gobierno de Chile, que es igual como las revistas de CONACYT, de Brasil, las páginas de Colombia, de Ecuador, que son páginas de esos gobiernos que tienen sus revistas que apoyan a la investigación científica. Es fundamental conocer también esas opciones que tenemos nosotros aparte de la Biblioteca Digital de Politécnico. Y claro, también, siempre menciono, si yo utilizo Google Academic, me sirve para encontrar también artículos, libros que están disponibles. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, si yo utilizo Google abierto, ahí son páginas, ¿no?, que Bola, Blog, que se están utilizando. Dentro de la literatura, como ya hablé, las fuentes primarias, el conocimiento nuevo por excelencia, pero también tengo la literatura gris, como mencioné. Sin embargo, cuando nosotros también conozcamos esas opciones como Google Academic, son revistas que están disponibles a través de Google Academic, que son revistas también actuales, son documentos que las editoriales ponen a disposición. Y, de igual manera, también ya hay una página nueva de Microsoft Academic, que también permite que el usuario tenga acceso a publicaciones, a artículos, conferencias, y eso también de manera libre al estudiante. Y es por eso que es fundamental conocer este mundo de información que tenemos nosotros. Y, claro, saber seleccionar lo que quiero para mi investigación. Antes de entrar en la biblioteca digital, también quiero comentar que páginas como redes sociales, como ResetGate, sirven muchísimo también para conocer el investigador, conocer ciertas investigaciones que se realizan. Entonces, también ResetGate es una opción también para estudiantes conocer la mejor que hace más ese investigador. Como también tenemos aquí la Academia.edu, que es una página también como una red social que también sirve para encontrar diferentes investigaciones y apoyar la tesis de mis estudiantes. Entonces, era eso que yo quería estar mostrando para ustedes. Voy a compartir en este momento nuevamente mi pantalla ya, mi pantalla de internet. No sé si hay alguna pregunta relacionada con toda esa información libre que tenemos disponible para apoyar a los estudiantes. Si, si, por favor, pido que hagan sus preguntas en chat y ahora voy a volver a presentar en ese sentido nuevamente la página de internet. Como ahora ustedes ya están viendo mi página de internet, están viendo mi correo acá a la gente que se inscribió. Bien, entonces, vamos a entrar nosotros. Como estoy mencionando para ustedes, nosotros tenemos en este caso la biblioteca digital de Politécnico. Como mencioné también, a través de la página de Cungresit. Si usted entra en ese sentido ahora en Cungresit, no va a poder entrar porque como mencioné para ustedes, el sistema está inhabilitado. Entonces, no vamos a poder entrar. Entonces, la única opción que nosotros tenemos ahorita es la biblioteca digital del Politécnico. Que para eso, ustedes van a entrar. Les pido por favor si pueden poner sus micrófonos en el mute, por favor. Les pido por favor. Muchas gracias. Entonces, donde vamos a entrar ahorita es a través de bibliotecadigital.pn.mx. ¿Qué vamos a hacer? Para poder acceder a esta página es fundamental que contamos con nuestro correo Politécnico. ¿Y cómo que yo voy a entrar? Como les estoy mencionando, es fundamental contar con mi correo Politécnico. si usted todavía no tiene su correo, si usted es alumno de primer semestre, por favor, busquen el centro de informática de su escuela, la CEP, la subdirección, para que tenga su acceso remoto a través de correo electrónico de Politécnico. Es fundamental entrar en el correo Politécnico. ¿Y cómo hago eso? Entonces, digo, seleccionando, buscando, en ese sentido, su escuela, centro de informática, para atender su correo Politécnico. Aquí, si entramos en la biblioteca digital, menciona que nosotros podemos tener nuestro correo mandando la información a serrena.ipn.mx. Sin embargo, también ya llegó la orientación que es importante tramitar eso en su escuela. Entonces, para poder acceder lo que estoy mencionando para ustedes, es importante, entonces, el correo Politécnico. Veo que hay muchos centros, muchos jefes de posgrado, jefe de CEP, también, los coordinadores. Pido, por favor, que apoyen sus estudiantes en ese trámite de su correo electrónico para tener acceso a los recursos. Bien, entonces, quiero mencionar que en bibliotecadigital.ipn.mx es donde vamos a tener acceso a los 35 recursos y más de 9 bases de datos que va a apoyar su investigación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Mi correo es rflorencia arroba ipn.mx. Lo que voy a hacer yo, no voy a poner arroba ipn, no voy a poner arroba alumno. ¿Por qué? Porque aquí ya está, como ustedes pueden percibir, aquí ya está el dominio, únicamente el nombre sin el dominio. Y la contraseña es la misma contraseña que usted utiliza para acceder a su correo. Es lo mismo. Entonces, para entrar acá, únicamente en nombre sin el dominio. Y es fundamental contar su correo politécnico. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahorita? Yo doy identificar. ¿Ok? Ahora, voy a hacer algo así. Antes de dar identificar, ¿qué quiero decir? Caso usted se olvidó y puso arroba ipn punto mx. ¿Qué va a suceder? Le va a aparecer este mensaje. Caso usted se equivoque, este mensaje. Entonces, si le aparece eso que estamos viendo, ¿qué significa? Que seguramente o yo me equivoqué en la contraseña o yo puse arroba ipn punto mx. Entonces, repito, únicamente nombre sin el dominio y la contraseña de correo. Y doy entrar. Entonces, estamos como yo le estoy mostrando, ahora entramos a los recursos que tenemos disponibles en el Politécnico. ¿Ok? Bien. Y si podemos ver en este sentido, aquí en esta página son todos los recursos. ¿No? Aquí hay un mensaje que debido a la reestructuración del servicio, ¿no? No hay metabuscador como había porque como ya mencioné, relacionado con Receipt no hay la búsqueda. Por eso, no tenemos ese buscador para que usted ponga, por ejemplo, medio ambiente y de medio ambiente le da los artículos. Entonces, por eso es importante conocer todos los recursos que aquí tenemos. ¿Ok? Bien. Aquí, digo, son más de 35 editoriales con más de 9 bases de datos que va a apoyar nosotros. Desde Clarivate, de la web of science hasta Emerald, áreas de ciencias sociales, ciencias de ingeniería y ciencias de salud. Entonces, cuál va a ser la tarea permanente que les dejo es justamente ver qué me sirve. Entonces, todos los recursos aquí están y vamos a ver qué me sirve. Voy a empezar con un recurso que es multidisciplinario que sirve para nosotros que es el libro que aquí sirve desde medio superior hasta hasta posgrado. Bien. Solo un detalle. Estoy leyendo, me están llegando los mensajes. ¿Ustedes sí me están escuchando? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, muy bien. Sí se escucha. Muchas gracias. Sí se escucha. Excelente. Entonces, me pueden apoyar los compañeros que a lo mejor dicen que no se escuchan es seguramente porque no seleccionó, repito, no seleccionó la opción audio desde cuando va a ingresar a la herramienta. Es por ese motivo. Muchas gracias. Entonces, vamos aquí, voy a mostrar para ustedes un recurso que sirve para todos. Es donde dice aquí el libro. Voy a abrir una nueva pestaña para que todos puedan ver. Y aquí ya la abrí. es justamente el libro. Un detalle fundamental que ustedes deben fijarse. Si usted entra directamente, no está conectado a través de la biblioteca digital y entró a el libro.com, no le va a aparecer esta página como estamos viendo. Le va a mostrar el libro, pero no directamente. Por favor, siempre fíjense si en la barra de dirección está escrito, señores, biblioteca digital. Eso significa que usted tiene acceso remoto a través de Politécnico. Entonces, ¿qué quiero mostrar? Aquí donde está la lupita, el buscador, no aquí, vamos a poner el tema. Voy a poner, en este caso, yo, mi área de investigación es medio ambiente. Voy a poner medio ambiente. Me va a dar los libros digitales en español relacionados con medio ambiente. Y aquí podemos ver entonces todos los libros que ustedes encuentran en las librerías, los libros que compramos con los vales del libro. Tenemos aquí disponibles estos libros. Muchos de ellos están disponibles de diferentes editoriales. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hay dos opciones. Una, que usted puede descargar esos libros a través de un lector digital como Kindle, entre otros, o leer en línea. Vamos a suponer que yo quiero leer esta aquí de Conde. Entonces, hay dos opciones, leer en línea y en este caso salvarlo. Voy a leer en línea. Ustedes van a ver, señores, que me va a abrir este libro completo digital. Y aquí entonces ya tengo el libro de la Edudio de Patria disponible para que podamos entonces hacer la consulta. Es un recurso que apoya las diferentes áreas desde media superior hasta posgrado. Una recomendación que doy para ustedes es justamente el libro desde la biblioteca digital. Los libros están en dos columnas, los recursos y podemos buscar. Entonces, ese que estamos viendo aquí se llama el libro como estamos aquí buscando y tenemos entonces este libro digital. Vamos a suponer que aquí tenemos profesores de física. Entonces, voy a poner física o también de ingeniería aeronáutica. Aquí también veo compañeros de la CIMITICOMAN y libros que a lo mejor ustedes pasan como literatura para sus alumnos. Aquí también tenemos libros que pueden apoyar también nosotros para nuestras clases, para artículos, etc. Entonces aquí esta física para todos igual si ustedes pueden percibir que del lado del lado derecho tenemos aquí leer en línea. Como yo no estoy a no hice mi registro voy a leer en línea. Y aquí podemos ver que este libro que es de física para todos está completo para mi consulta. Ok. Entonces aquí estamos viendo el libro completo para mi consulta. Entonces la tarea que les dejo permanente es que dentro de su área área de investigación de las clases que estoy en parte de las disciplinas que ustedes están tomando en el semestre ve los libros en español que pueden justamente apoyar a ustedes. Entonces una de las opciones que dejo en este momento es entonces el libro que apoya a nosotros. Bien. Ya que estamos también hablando de libros entonces lo que vamos a hacer aquí es otros libros pero la ventaja de este que acabo de mencionar está en español. Otros libros digitales que podemos también trabajar que sirven muchísimo se llama entonces de Springer que es Springlink que en este caso es de la editorial Springer. ¿Qué vamos a hacer? Aquí si ustedes van a buscar estas dos columnas vamos a ponerse aquí Springer no está en orden alfabética pero usted con su buscador Ctrl F solamente poner Springer y van a ver en este sentido Springer. Voy a abrir en la otra liga y ya estamos viendo esta editorial que se está cargando también que es Springer. Podemos encontrar desde artículos científicos hasta libros digitales y aquí en este sentido será la búsqueda ahora en inglés Rodrigo mi inglés no está tan bueno mi inglés no es solamente Good Morning ok pero que les puedo decir utilizar el Google traductor para ver como sería lo que usted está buscando en español en inglés y así justamente saber de sentido literal que se trata ese recurso entonces voy a poner aquí vamos a poner voy a poner igual medio ambiente y ustedes pueden del área que ustedes busquen la ventaja de esta editorial que nosotros podemos consultar libros electrónicos descargar en este caso en pdf de 2005 hasta la fecha si usted quiere un libro de 2003 no se va a poder descargar entonces es únicamente es únicamente de 2005 hasta la fecha y aquí como ya les mencioné libros actuales y del lado izquierdo usted tiene donde dice libros usted puede ver en este caso queremos libros electrónicos clicamos aquí en libros electrónicos que es justamente las fuentes que nos sirven y usted también puede como ya les mencioné del ladito izquierdo ver también por los años que queremos nosotros hacer una búsqueda de la información que es justamente la forma que yo quiero el tipo de libro el idioma que hay estamos viendo que hay libros en inglés y francés italiano y otros idiomas pero aquí me está dando todos entonces vamos a buscar a los libros que quiero por ejemplo de 2003 me está dando libros voy a clicar únicamente en libros como ya les mencioné pon aquí libros y me da entonces este de 2000 un segundito pon aquí los libros y me dio entonces ese de 2013 2006 y ahí tenemos diferente como como vamos a hacer profesores estudiantes que aquí están nos acompañando usted va a ver que aparece downloadbook pdf y ya puede entonces descargar el libro si usted fuera a comprar este libro por amazon cuesta más de mil pesos entonces justamente son recursos digitales que tenemos nosotros muy valiosos y disponibles para nosotros por eso es fundamental que conozcamos y que utilizamos un detalle si yo clico acá en downloadbook lo voy a descargar este ese material el libro completo y ya puedo salvar en pdf pero suponiendo que usted quiera utilizar este libro con sus alumnos de licenciatura de posgrado de media superior que les pido que usted por favor no pase ya el libro en pdf como ahora ya lo tenemos les pido por favor que usted pase la liga y que sus estudiantes lo descarguen esos materiales con su contraseña justamente para que tengamos la estadística de las personas que están utilizando porque muchas veces que suele pasar yo descargué este libro y pasa ahora para los compañeros que aquí están en este encuentro entonces son más de 300 entonces yo pasé yo hice una descarga y ahora hay 300 usos entonces mi recomendación es por favor que usted ya tiene el libro ya puede salvarlo como podemos ver aquí pero si usted quiere utilizar con su estudiante por favor no pase este material pase la liga para que ellos puedan descargar entonces esa es la recomendación y lo que tenemos aquí como ya estoy mencionando es una página de libros digitales en ese en ese sentido que es de Springer pero los recursos que vamos a acceder que son artículos de diferentes áreas de conocimiento como estamos viendo aquí química física educación todas las áreas de conocimiento vamos a encontrar este este material en inglés ok pero como les mencioné lo que podemos hacer es usted utilizar un google tradutor que les apoya ok bien entonces era eso quería mostrar acerca de los dos recursos que aquí tenemos bien otro recurso que yo también quiero estar mencionando es los recursos de SBR en ese sentido que usted también tiene acceso a partir de la otra semana vamos a tener contacto también las sesiones de SBR que va a hablar de esa base que es ScienceDirect ScienceDirect aquí está abajo es una es una base un buscador que vamos a encontrar documentos en español en inglés pero la cantidad de documentos que tenemos en inglés es superior al español y que quiero mencionar para ustedes es la fuente primaria en este caso el conocimiento nuevo por excelencia son los artículos científicos de diferentes áreas que es lo que recomiendo para el estudiante que está en maestría doctorado también en necesidad que utilice media superior esos artículos entonces yo quiero estar utilizando hacer la búsqueda que hacemos nosotros aquí veo un saludo a todos los profesores también de Simiticomón de Aeronáutica entonces yo quiero eso Raúl aquí veo que aquí también está Aeronáutica que vamos a hacer nosotros pongo la temática y me va a dar los diferentes artículos como vemos aquí se me cayó el sistema espero que no sea el internet puede entrar otra vez seguramente fue el internet ScienceDirect se me está cayendo se me cayó el sistema suele pasar está un poco inestable vamos otra vez ScienceDirect a mí también me pasó desde la plataforma ok perfecto de hecho está con nosotros maestro Antonio de la biblioteca para que nos apoye con eso que ya estoy diciendo pero voy a mostrar cómo funciona en ese sentido aquí ScienceDirect entonces voy a mostrar a ustedes y después de regreso creo que ya regresó voy a poner en inglés y aquí mira estamos viendo gracias por la información que encontramos un poco más solamente con la palabra clave un poco más de 120 mil resultados y lo que quiero mencionar para ustedes tenemos del lado izquierdo los años de esas publicaciones y como mencioné es una tesis es importante que un 80% de las referencias sea de los últimos tres años y aquí podemos ver de los años que yo quiero entonces vemos este caso de ingeniería aeronáutica solamente con una palabra aeronáutica encontramos como estoy mencionando para ustedes esos artículos ok entonces desde la biblioteca digital como estoy mostrando aquí para ustedes vemos ScienceDirect entonces que también apoya a nosotros una otra base una otra base que es fundamental conocer también de manera multidisciplinaria yo ya voy a entrar ya en áreas específicas pero estoy haciendo aquí de manera multidisciplinaria tenemos como estamos viendo aquí del lado izquierdo en la primera columna tenemos la Web of Science que es una base que utiliza muchos investigadores también para ver las revistas JCR también utilizan los estudiantes para ver artículos científicos y también hacen una búsqueda dentro de esta de esta herramienta entonces aquí les estoy les quiero mostrar para ustedes la Web of Science que está aquí del ladito izquierdo ya les voy ya les estoy mostrando aquí la Web of Science ya me perdí un poquito estoy un poco ciego acabo de perder pero aquí estaba la Web of Science vamos a poner aquí también está la derecha en la columna derecha muchas gracias muchas gracias te agradezco mucho aquí está la Web of Science agradezco suele pasar también con Rodrigo bien y aquí Web of Science a muchos están preguntando cómo entrar a la Web of Science voy a mostrar dos opciones aquí y veo dónde está la Web of Science ok se cayó un poquito ya estoy ya comentando a la gente de la biblioteca está un poco inestable el sistema pero como creo que ya está cargando solo un segundo por favor listo entonces voy a volver a ingresar en la biblioteca digital una disculpa entonces como ya entramos aquí otra vez la Web of Science y se va a cargar algo importante que siempre debemos ver cuando entramos en la Web of Science como ya había mencionado es ver que aquí aparece en este sentido en este caso biblioteca digital que es el acceso remoto y abajo dentro de la de la herramienta va a aparecer el nombre usted está desde el Instituto Politécnico Nacional entonces es la forma como como hacemos nosotros se está cargando esta esta página y no se se cayó un poquito pero vamos para otra y voy a mostrar de hecho ya nos está nos está apoyando el maestro Antonio Almaraz de la biblioteca como ya les mencioné y acaba de reiniciar el equipo hay una falla pero no desde el sistema pero ya nos está apoyando para que eso no suele pasar pero tengo otros recursos para mencionar para ustedes entonces la Web of Science es una página fundamental pero mientras está reiniciando quiero mencionar también un otro recurso que no vemos desde acá pero también tenemos disponible que apoya a todos es un gestor de referencia y ese gestor de referencia se llama Mendeley para los alumnos de primer semestre que acaba de entrar bienvenidos y es importante conocer desde ahorita y esta página usted va a acceder desde www.mendeley.com que es un gestor de referencia ¿cómo hacemos? primero vamos a descargar como está aquí vamos a descargar la herramienta como estamos viendo desde acá la descargamos es muy ligero y vamos a trabajar junto con Word y mientras cuando yo estoy descargando la herramienta ¿qué vamos a hacer señores? vamos a clicar caso usted no tenga cuenta todavía usted va a clicar donde dice crear cuenta entonces usted va a crear cuenta desde acá entonces voy a mostrar para ustedes que es en ese sentido Mendeley que nos apoya para esto de referencia entonces descargue aquí la herramienta y voy ahora a utilizarla junto con Word cuando usted está escribiendo sus artículos su tesis esa herramienta como ustedes pueden ver se llama Mendeley todos los artículos que tenemos en nuestra computadora vamos a consultar ¿qué quiero decir? hay artículos que yo cargué cuando estaba ahí en Zacateca ahora estoy desde casa muchos de nosotros estamos desde casa y estos artículos que yo cargué allá en Zacateca yo puedo ver desde mi computadora aquí en la Ciudad de México ¿ok? entonces es lo que quiero mostrar para ustedes ¿cómo hacemos? yo vengo aquí donde dice para alimentar la herramienta donde dice archivo y abajo ¿qué tengo? yo tengo donde dice agregar adicionar y voy a clicar en esta en esta flechita y me va a dar aquí adicionar archivos y ahí va a abrir todo lo que tengo yo desde mi computadora los artículos entonces yo clico en esos artículos que tengo y voy a alimentar la herramienta y es justamente para estar poniendo la la información para pasar para Word si usted leyó un libro pero no lo tiene usted puede venir donde dice adicionar de manera manual lo hago de esta manera manual que tipo es un libro entonces pongo aquí libro y voy a seguir la información que pone acá entonces en este caso pone que los autores primero pide el apellido y después los nombres entonces pongo aquí flores Lara de la forma que está coma y los nombres María de Carmen y aquí pide ya el año entonces el año 2021 y voy siguiendo la información que tengo acá de libro y ya lo tengo y doy salvar perfecto y ahí sigo editando ah Rodrigo faltó editar esa parte entonces del lado derecho yo vengo y edito entonces yo pongo la ética y mi investigación un ejemplo perfecto lo hice eso sigo los demás y ahora vamos a trabajar de esta manera ahora ya lo edité ya lo salvé y puede ver que ya aparece como yo lo hice y ahora vamos a trabajar en el Word yo abro mi documento Word como ustedes pueden ver y ya puse yo el plugin de Mendeley con mi Word y si usted normalmente trabaja con Word usted sabe que hay la parte donde dice referencia en esa parte señores donde dice referencia yo ya tengo el plugin con mi Word y Mendeley como podemos ver acá aunque ya tengo ese plugin muchas escuelas de Politécnico como la ESCA entre otras utiliza la norma la APA y estamos en la versión APA 7 edición muchos utilizan esta versión muchas escuelas como de informática utiliza como de ciencias de ingeniería utiliza EEE entonces pueden encontrar la norma EEE y si no está la norma que pide la revista que usted va a enviar su publicación usted puede venir aquí donde dice más estilo y usted puede buscar esta norma para poder trabajar con Mendeley ok bien ahora de manera sencilla porque todas esas informaciones de esos recursos que estoy mostrando habrá capacitaciones hasta diciembre como se ha recibido el calendario de septiembre vamos a tener ESVR vamos a tener Emerald entre otras pero quiero mostrar un poquito de cada para ver que tenemos disponible entonces esta es una herramienta que sirve digo desde Mendeley superior para todos los niveles y también para los profesores que están trabajando en el seminario en la escritura de la tesis entonces por eso quise compartir esa información entonces aquí ya alimenté Mendeley con los artículos con la información que quiero ver es ahora de citar y para francesa entonces aquí yo puse referente a las bases de datos que es una base de datos quien habla de eso entonces quien habla de eso yo voy a poner entre entre paréntesis vengo aquí señores quiero que ustedes pueden ver que aparece aquí inserir citas clico aquí inserir citas y no sé si están viendo que me apareció una ventanita chiquita que dice poner a inserir el autor inserir el título entonces voy a poner en este caso voy a poner Florencio eso yo entonces pongo aquí Florencio y quiero también poner en este caso un otro en este caso voy a poner que es de Manconia y pongo aquí yo elegí dos investigadores en ese y aquí ya me está dando estos dos investigadores vamos a poner que aquí también quien habló de eso hablo de eso voy a poner tres hablo de eso vernia y a lo de eso también somía pongo aquí un ejemplo entonces son los investigadores que hablaron y voy a poner otros investigadores también con base en vamos a poner aquí como si fuera en ese sentido pongo acá y voy poniendo los demás autores voy alimentando la información y pongo aquí otro por ejemplo que habló de eso aquí pongo otros autores bien de acuerdo con la norma APA que estamos nosotros utilizando y sabemos que muchas veces se desconfigura va a un punto va a una coma mal y por eso es importante utilizar los restores de referencia entonces pongo aquí referencias pongo todo lo que vemos porque si yo no tengo que puse dentro de texto pero no está en la lista puede entrar en un tipo de plájima que es el plájima accidental también porque va a incitar por eso es importante tener presente también los restores de referencia y aquí vengo si ustedes pueden ver cuando estoy pasando en mouse vemos inserir bibliografía en cierta bibliografía todas las citas que yo utilicé las referencias están ahorita de acuerdo con la norma APA están dentro ahora de mi lista como ustedes pueden ver aquí ok entonces por eso es importante que ustedes trabajen con sus estudiantes dentro de la tesis ustedes utilicen esos gestores porque es como apoyarles es como ahorra tiempo por eso es mi sugerencia de utilizar pero Rodrigo ¿qué crees? no era APA era IEEE ok entonces vengo aquí selecciono IEEE entonces todas las normas como yo utilicé aquí está Rodrigo no era Rodrigo IEEE era en este caso Necho ok ponemos de acuerdo que es la revista entonces es una herramienta es un gestor de referencia que apoya a todos nosotros investigadores en los artículos los estudiantes en la tesis protocolo trabajos y ahora entonces lo que quería mostrar para ustedes cómo hacemos que yo entré desde la página www.medley.com yo hice aquí el download mientras está haciendo la descarga de la herramienta ustedes vengan aquí crean su cuenta porque les va a pedir y después que quiero agregó su cuenta cuando ya descargó la herramienta pone ya la información que usted puso desde la página de Medley que pertenece a ese avión y va a poner entonces a trabajar con ese recurso entonces es lo que yo quería mostrar para ustedes bien voy a pasar para el chat los mensajes y María Carmen también quiere apoyarme quiero mencionar que si estamos grabando esta sesión está grabando desde mi computadora para ya subir a la nube y voy a hacer llegar a todos los inscritos esta grabación también para que pueda compartir con sus compañeros María tenemos preguntas buenas tardes a todos si me escuchas bien Rodrigo si te escuchamos perfecto bueno si me presento a María Carmen Flores de la dirección de investigación voy a leer algunas de las últimas preguntas que están haciendo ahorita con relación la mayoría ha sido de cómo entran a través de la biblioteca digital que no han podido y ahorita en este momento me ponen cómo cómo agrego APA la séptima edición ok con texto María entonces regreso aquí a mi Word y si usted está viendo en esa parte donde dice referencia ya ya hice plug-in con Mendeley y donde está estilo usted va a buscar aquí la norma que dice APA la séptima edición ya tengo aquí por default la norma APA séptima edición pero pero en caso que su computadora no aparezca esa información usted va a venir donde dice más estilos entonces usted clica aquí más estilos creo que se están viendo y le va entonces a aparecer qué estilo quiere usted como ya persevero yo soy mexicano de Brasil y también yo publico en las revistas brasileñas que piden la norma la BNT entonces yo clico aquí en la norma ABNT y busco entonces yo quiero otra revista entonces yo quiero de la revista la norma de Chicago entonces busco aquí las ediciones de Chicago quiero la norma APA entonces aparece ya la norma APA como ya vimos que ya tiene entonces son las diferentes normas que vamos a encontrar que es entonces a través de más estilos desde su Word como usted va a localizar ok bien Mario ¿alguna otra pregunta relacionada con Mendeley? ok entonces eso entonces como nosotros hacemos desde Mendeley ok entonces si yo quiero buscar aquí está diciendo veo también que dice Lili aquí acerca Lili que un gusto muchas gracias por estar presente si también tiene vinculación con LATEX mira yo creo que si hay esta vinculación te hago llegar si me puedes mandar un correo para que yo te mande un video que se tiene justamente relacionado con esos otros recursos como muchos de ingeniería utilizan LATEX entonces voy a pasar un video donde explica todos estos detalles y el lunes vamos a tener una sesión exclusivamente de ese vier y va a tocar esos temas y eso va a mostrar entonces como se puede estar vinculando porque sé que LATEX es donde los de ingeniería realizan sus artículos a través de ese sistema entonces paso esa información para que sea más clara y que yo no diga algo que la mejor no sea cierto entonces te pido por favor Lili si me puedes mandar tu correo para que de hecho voy a llegar a todas esas informaciones que ya tenemos disponible también para que veamos pero en el caso de LATEX yo creo que puede ser una vinculación pero le voy a explicar muy bien a través de ese video para que diga los pasos entonces voy a hacer eso muchas gracias perfecto ¿te puedo leer otra pregunta Rodrigo? adelante por favor Mari dice Rocío Castillo para cargar el documento en Mendeley ¿cómo puedo ver el documento en el idioma original? este es mi caso hice la prueba y cargue un libro pero apareció con estas varas no en español ni en inglés ok normalmente Rocío ¿qué hacemos? voy a regresar a la herramienta entonces yo cargo un libro entonces aquí está mira donde vimos aquí nosotros donde está adicionar yo vengo adicionar archivos y todo que yo tengo yo descargado si yo descargue el libro va a estar de la forma como está aquí ese material aquí va a estar de esa manera pero ¿qué quiero decir para usted? suponiendo que es ruso entonces va a aparecer el idioma original porque es la forma como Mendeley lo sacó del idioma original como yo tengo también aquí uno en 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 casos entonces usted quiere en inglés no quiere en ruso entonces ¿cuál es mi recomendación? mi recomendación es que usted clica clique sobre ese material como estoy haciendo yo aquí estamos viendo ese material que es un documento de en en portugués y usted va a clicar si usted quiere editar usted va a hacer entonces esa edición usted va a clicar aquí del lado derecho y usted va a editar caso no salga como usted quería falta información mi recomendación entonces es que usted haga la edición de la forma que está porque de hecho va a salir si yo entendí la pregunta va a salir en el idioma que está el documento inglés español ruso japonés y si usted quiere entonces cargar para que sea en este caso inglés que sea un idioma que se pueda yo no hablo no hablo ruso japonés entonces yo puedo entonces estar haciendo la traducción y está modificando entonces de la forma que está quitando los créditos pero siguiendo lo que pide aquí entonces usted puede estar editando espero que haya contestado su pregunta bien ok confirmamos que se está grabando esta sesión entonces al final el doctor les dirá cómo es que pueden acceder a ella verdad así es así es marie muchas gracias hay otra pregunta que se dice word puede perdón adelante marie Sergio garcía word puede trabajar simultáneamente con endnote y mendelay mira estamos hablando que son dos herramientas competencias sin poder llamar porque mendelay es de svr y endnote es de clarivet usted puede en esta computadora yo no tengo pero yo tengo la mendelay y tengo endnote para los que no conocen qué es endnote es un otro gestor de referencia que es de clarivet que también tenemos disponible la diferencia que tenemos la diferencia de mendelay y endnote es que endnote que tenemos para el politécnico es la versión en línea y la versión que tenemos nosotros de mendelay es la versión de desktop que facilita mucho más trabajar desde la computadora entonces no veo que haya como le digo shock entre las si usted tiene las dos versiones no hay shock usted va a seleccionar con cual quiere trabajar yo tengo la versión desktop también de endnote va a decir cual que yo quiero y yo selecciono porque tenemos la prueba de endnote por 30 días de desktop después tengo que pagar entonces yo digo si usted quiere pagar si le gustó endnote ahí ya es su decisión pero si usted no quiere pagar aprovechar que tenemos gratis mendley podemos entonces trabajar con mendley pero las dos herramientas no hay shock entre ellos usted puede utilizar las dos sin problemas ok 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 marie a rato te pido por favor que me diga las demás preguntas voy a regresar en sentido correcto continuamos muchas gracias a la biblioteca digital entonces únicamente para mostrar todo que tenemos yo sé que el tiempo es muy corto pero solamente para que ustedes vean todos estos recursos estoy haciendo destaque de algunos pero hasta diciembre vamos a tener diario diferentes cursos justamente para que ustedes puedan conocer de manera específica con los editores cada producto entonces aquí únicamente para poner una gotita de cada recurso bien regreso ya nos confirmó la biblioteca que está funcionando vamos a hacer nuevamente comentar sé que son muchas preguntas entonces mira como hacemos nosotros es bibliotecadigital.ipn.mx entramos con el correo en este caso eriflorencio no ponga arroba porque si no va a dar mal y ponga entonces mi contraseña de correo pongo la contraseña y estoy entrando y está fallando todavía y siempre digo señores por favor pero si es una falla que está pasando en la biblioteca digital sé que muchos están enfrentando pero ya se están trabajando en eso voy a hacer nuevamente los pasos para que es algo que está sucediendo pero ya se está trabajando la dirección de bibliotecas en eso estoy cerrando las páginas para entrar nuevamente entonces es www.bibliotecadigital.ipn.io punto mx entro y voy a poner los datos que es nuestro correo en este caso es mío no eres florenza arrobaipn no necesito poner arrobaipn y la contraseña entonces sigue presentando la falla pero ya nos están apoyando con eso es algo de sistema y voy a seguir mostrando para ustedes de la web of science la web of science como ya les mencioné tenemos acceso desde la biblioteca digital y como hacemos nosotros yo como todo ustedes también pueden hacer yo entro desde la biblioteca digital por primera vez como ahora ustedes vieron que falló la la biblioteca digital pero yo ya tenía mi registro entonces ustedes van a hacer esto también ya les voy a ya les voy a mostrar como hago entonces tengo aquí ya mi cuenta que es importante que ustedes hagan eso porque a veces sabemos en internet la gente está accediendo al mismo tiempo se le pasa eso que estamos viendo a través de la biblioteca digital entonces pongo aquí la contraseña que yo creé por eso es importante que haga también de cada página si me gustó Springer Springer ya hago ya pude acceder a través de eso me gustó la página de Savier hago mi registro porque también puedo utilizar con mi correo politécnico por eso es importante tener el correo politécnico señores aquí estoy entrando con mi correo personal también puede ser pero algunas pide personal y algunas pide el correo politécnico entonces entro con mi correo como estamos viendo y vamos entonces a acceder a la web of science que es una base que yo consumo decir hasta hacer una broma que es nuestra página principal como si fuera la biblia del investigador que quiere utilizar porque hay jcr etc esta es la nueva versión de la web of science que tenemos acceso a través de la biblioteca digital como sirve para nosotros aquí voy a poner en español y portugués yo quiero la temática yo quiero la temática medio ambiente un ejemplo medio ambiente mi área de investigación me dio un poco más de 11 casi 12 mil resultados ahora si yo pongo en inglés solamente la palabra me está dando señores casi 4 millones de resultados entonces hay una pequeña diferencia verdad entonces aquí me puede apoyar con el micrófono por favor listo listo perfecto entonces vimos que aquí tenemos más de casi 4 millones de resultados y lo que digo que esa base de datos es fundamental señores para todos desde los estudiantes hasta nosotros investigadores por qué porque si viene aquí me dio 4 millones de resultados eso le pasa no sé si ya pasó con ustedes pero conmigo si mira profesor es que esta temática no se ha hablado y siempre yo pergunto con mi cara ¿está seguro? entonces que vamos a hacer el alumno va a poner su temática una palabra clara y de los resultados entonces vamos a ver el panorama de ese tema en el mundo como hacemos eso donde aquí aparece señores analizar resultados clico aquí en analizar resultados entonces me está dando las áreas relacionadas con mi tema en ese sentido estamos viendo que la temática ambiental está en ciencias ambientales está en ingeniería ambiental está en ecología es toda la temática de cómo está ese tema pero si se está viendo aquí donde dice categoría de web of science ahora vamos a ver los países cuáles son los países que más tiene investigación de esa temática entonces como vamos a hacer nosotros vamos a clicar aquí donde dice países regiones clico en países regiones estamos viendo los países que más tienen investigación con esa temática entonces estamos viendo Estados Unidos país con más investigación y en la lista estamos viendo acá los países y cuando yo dije a ustedes que puede ser hasta una discusión dentro de la tesis de nuestros estudiantes que es dentro del marco teórico para ver cómo está la temática la discusión de esa temática podemos ver aquí que de medio ambiente son los países que más investiga vamos a comparar con latino américa un ejemplo vamos a ver el primer con casi 81 mil publicaciones y enseguida no veo otro país de latino américa no está cómo vamos a hacer nosotros aquí donde estoy marcando para ustedes aparece señores mostrar 25 vamos a poner mostrar 50 será que aparece méxico será que méxico está entre los 50 primeros dentro de la área que usted quiere investigar entonces vengo aquí abajo y pongo en este caso pongo 50 entonces aquí mira está brasil como ya les mostré y enseguida después de brasil ya viene méxico méxico es el segundo país de latino américa con más publicaciones que son casi 30.000 publicaciones científicas dentro de 4 millones de publicaciones entonces vamos ahora analizar méxico qué estamos haciendo nosotros yendo del general a particular vamos ahora a méxico voy a seleccionar méxico selecciono méxico y ahora qué voy a hacer aquí voy en este caso resultados por selección vamos a ver únicamente es aquí únicamente méxico estamos ahora viendo las casi 30.000 investigaciones de politécnico perdóname de méxico vamos a llegar a politécnico 30.000 investigaciones de de méxico clico en analizar resultados estamos viendo entonces otra vez la temática que son los temas que tienen las publicaciones mexicanas ahora que vamos a hacer aquí donde dice categoría web of science vamos a clicar ahora señores para ver cuáles son las universidades de méxico que más investiga entonces vamos a clicar aquí donde dice afiliaciones clico afiliaciones y la universidad que más investiga de esa temática ambiental en méxico es la unam con casi 9.000 resultados seguido por el politécnico estamos lleno entonces fuimos de general ahora particular y para qué sirve eso para mi estudiante conocer más acerca de ciertos países de ciertas investigaciones de una determinada universidad porque quiere hacer un intercambio quiere hacer un trabajo de colaboración entonces esta es la forma que puede apoyar nosotros y dió poli seguido por la de california sistema de california y por ese investaf que vamos a hacer nosotros vamos a ver únicamente lo de politécnico lo de politécnico lo mejor quiero hacer un proyecto con gente de Ciemat quiero hacer un proyecto con los investigadores de producción más limpia de Michoacán de Oaxaca podemos ver entonces también que se ha investigado y ahora entonces estamos viendo un poco más de 2600 investigaciones científicas de calidad de impacto que tiene entonces de politécnico otra vez del lado derecho señores vamos a clicar en analizar resultados clicamos en analizar resultados y ahora vamos en este caso de politécnico vamos a ver autores clicamos en autores y vamos a ver en este caso los autores que más investigan en politécnico seguramente alguno de esos autores que más publica dentro de politécnico aquí está dentro de esta investigación perdón de estallero están aquí los investigadores entonces vemos aquí muchos compañeros entonces podemos ver también dentro de politécnico dentro de méxico los que más publica entonces aquí vemos muchos doctores aquí algunos están acá y sirve justamente para ir del general a particular y también yo quiero hacer un doctorado estoy en la maestría entonces ese tema investiga el doctor Jonathan investiga el doctor Chen entonces vamos a estar investigando y ver justamente su publicación desde acá usted puede ver todas esas investigaciones que hacen entonces sus compañeros sus profesores y que sirven justamente ustedes para realizar otras investigaciones trabajo colaborativo etc entonces como podemos nosotros está localizando nuestros compañeros desde acá incluso hasta mi vi acá bien entonces es lo que quería mostrar para ustedes también sirve para los profesores que van participar de becas para el ISNI también cuando busco aquí autores aquí podemos buscar autores podemos buscar vamos a poner Medina un ejemplo pongo Medina y aquí yo puedo buscar de esos investigadores su nivel de índice H puedo buscar las publicaciones muchas cosas pueden servir desde la web of science que también vamos a tener una capacitación con maestro Fernando Franco que maneja la clarivete en el politécnico también esos detalles pero quise mostrar para ustedes que es importante todo ese tema y también para publicación Rodrigo ¿será que es JCR? muchas preguntas entonces venimos aquí señores donde menciona títulos de publicación entonces yo voy a poner una vamos a poner aquí esa environment science technology doy buscar la manera más sencilla y ¿qué hacemos? aquí mira si usted puede ver me marcó en amarillo la revista así es la forma como usted puede utilizar la web of science usted clica sobre la revista y me va a mostrar aquí es un cuartí uno tiene un factor de impacto bueno esa revista es un cuartí uno son dos áreas del área ingeniería ambiental es la número siete de cincuenta y cuatro y de ciencias ambientales es la número veinte de doscientos setenta y cuatro revistas es la veinte mejor revista que tiene cuartí uno entonces como ustedes pueden ver también y claro yo puse solamente en ese sentido puedo ver los artículos de esas revistas como podemos ver aquí texto completo y también puedo como estoy mostrando para ustedes tengo la manera de ver las revistas si usted quiere ver mira rodrigo me llevo este correo es una revista J serie como dice usted entra dentro de la web of science usted va a poner aquí la revista o si usted quiere una temática vamos a poner yo quiero aquí el tema como ya puse para ustedes medio ambiente y busco también esos artículos como ya hablé para ustedes puedo buscar por año del lado izquierdo de los años que quiero y selecciono y puede tener acceso a la información como 2021 selecciono hago la defino aquí la búsqueda y tengo aquí esos artículos entonces es la manera que sirve para nosotros ver por región ir de general a particular que sirve para discutir las temáticas ver los autores usted va a participar de la evaluación del SNI va a participar para una beca para un curso mejor investigación buscar entonces su productividad busca entonces con su nombre la revista para publicar y la temática entonces es una herramienta muy completa para nosotros y es lo que yo quería estar mostrando relacionado con la herramienta web of science mario hay alguna pregunta algún comentario por favor voy a regresar otra vez la biblioteca digital no hay una pregunta si adelante si nada más un paréntesis doctor rodrigo el maestro marco briseño pregunta con relación a los muchachos de nuevo ingreso para que entren a las plataformas con un correo provisional que les dieron que se llama alumno guinda la pregunta es si está habilitado para que ellos puedan utilizar esta herramienta ok mira marco muchas gracias por estar aquí un gusto saludarte es importante ver en el área de informática y también el área de la biblioteca digital incluso está aquí con nosotros el maestro Antonio de la biblioteca para ver esta parte pero de todas maneras voy a hacer llegar a los compañeros de la biblioteca esta parte informática que yo no llevo pero si les dieron este correo como bien mencionas que es para los nuevos ingresos que necesita conocer utilizar seguramente ya debe estar entrando como ustedes percibieron a mí me encanta hacer todo en la práctica que si está fallando y está fallando conmigo entonces te mostrando bien cómo utilizar y cómo falla para que vean entonces espero que ya levanten la página porque como mencioné hay unos detalles de sistema que es ajena por el técnico pero voy a hacer llegar justamente esa información para que los de nuevo ingreso como acabo de mencionar puedan justamente acceder sin problema pero es a través de la biblioteca digital y voy a hacer llegar esa información para que no falle también esos correos que es de guinda gracias mario gracias maestro marcos por la información con relación a web of science pregunta Sergio García si esta herramienta puede buscar patentes patentes no tanto quiero mostrar para ustedes una que es la lexnex que es una para patentes esa exactamente no muestra tanto patentes puede encontrar la información tenemos dos para encontrar patentes que es la science finder les voy a mostrar ahorita también y la lexnex que es de total patente que también tenemos desde la biblioteca digital incluso vamos a tener con science finder que vemos las patentes vemos que es más para ciencias químicas biológicas esas patentes que aparecen están registradas vamos a tener un curso este mes con science finder con Deborah Beisser que va a mostrar todo eso pero la web la web va a mostrar la literatura pero la patente como tal no pero repito que tenemos dos herramientas que es la science finder y total patente eso quiero entonces estar mostrando para ustedes ok bueno una otra para que yo pueda regresar a la biblioteca digital aquí me pregunta dice a Cedes al entrar con mi usuario a web of science me indica lo siguiente su función de roaming no está habilitada si es sesión en web of science de su función para habilitar el roaming claro que si mira si hay de hecho lo que quiero mostrar usted percebe que yo pude que yo pude entrar estando aquí en mi casa y lo mismo va a poder hacer con usted entonces que quiero hacer y unos días me va a parecer lo mismo que roaming ya se terminó entonces a través de la biblioteca digital muchas gracias por esa información es muy útil voy a intentar regresar estoy con los deditos que si me funcione por favor Rodrigo está como mentiroso no quiero pasar como mentiroso entonces biblioteca digital otra vez vamos allá ahí es lo paso lo bueno que estamos repitiendo los ejercicios y ustedes entonces van a aprender muy bien pongo el correo sin el arroba y pongo la contraseña y no todavía no no subió el sistema si está si está fallando estoy como ya estoy mencionando a ustedes estoy en comunicación con la gente de la biblioteca para que no falle pero voy a explicar maestra como vamos a hacer ustedes vieron que yo estaba desde la página de la biblioteca digital y estaba escrito web of science ok entonces lo que vamos a hacer es eso usted va a clicar donde dice web of science a todos eso sirve para todos ok clico entonces en web of science usted va a entrar como ya les ya les mencioné usted va a entrar en la en la plataforma aquí donde aparece mi nombre como ustedes pueden ver aquí en la parte superior está mi nombre que va a hacer usted en este caso también maestra que le aparece que el ron no está aquí clico y está escrito será sesión va a aparecer para ustedes dos opciones registrar y iniciar sesión los que todavía está entrando por primera vez va a clicar y registrarse va a poner su correo va a llegar un código de verificación usted pone ese código dentro de su de la ventanita y va a poder acceder y entonces va a ser como yo Rodrigo acabo de acceder entra en google web of science y entra de esa manera en el caso de los profesores que le aparece que roaming ya se caducó que vamos a hacer no voy a clicar en registrarse yo voy a clicar donde dice iniciar sesión como en el caso de Rodrigo inicio sesión pongo mi correo pongo la contraseña y va a aparecer ya su nombre de esa manera y para las próximas veces que usted va a utilizar ya no necesita pasar por la biblioteca digital usted ya va directamente a webofscience.com de la manera que estoy haciendo de esa forma y después de unos tres meses apareció otra vez que en roaming usted regresa por la biblioteca digital usted va donde dice iniciar sesión y lo mismo ok entonces es este camino que hacemos nosotros ok no sé si hay algún otro otro comentario de hecho yo voy a repetir así muchas gracias voy a repetir esta sesión porque veo si está fallando esa parte muy pronto ya va a levantar esa cuestión del sistema es una falla que es ajena al a Politécnico entonces voy a otra vez estoy hablando con el maestro Antonio Amaraz del sistema de la biblioteca vamos otra vez a hacer el ejercicio para ver y seguir mostrando los demás sin embargo en caso que hoy sea imposible debido a ese sistema voy a repetir la sesión para que veamos muy bien pero mi sugerencia es por favor empiece ya a hacer con sus alumnos en vez de hacer esas tareas tarea permanente que a ver que tengo que me sirve en todas esas listas entonces regreso otra vez voy a abrir aquí nuevamente la sesión vamos a ver ya tengo aquí 30 velas para que funcione bien entonces aquí otra vez R Florencio ya aprendieron mi correo cualquier duda ya sabe y eso es bueno porque justamente vamos a practicando ahí está fallando ¿cuál es el correo de Rodrigo? rflorence arrobaipn.mx es justamente de propósito es la parte didática para que aprenda mi correo bien entonces pongo aquí y vamos a ver las 30 velas funcionó bien y ahora vamos otra vez lo que había comentado con ustedes voy a salir muchas gracias maestro Antonio voy a salir de la sesión cierro sesión y ahora web of science así señores por favor y aquí clico en web of science vamos a ver está cargando y suele pasar sabemos que todos estamos conectados desde la red eso suele pasar por eso digo que es importante también hacer su registro y tener diferentes accesos por eso por la biblioteca digital y directamente a la página de esa editorial que yo quiero utilizar bien veo que se está cargando y es lo que yo había comentado con con ustedes muchísimas gracias agradezco a los que están comprobando conmigo también muchísimas gracias les agradezco también a las más de 400 personas que aquí están gracias por la asistencia y pido que justamente pase la voz a sus alumnos a sus compañeros de acceder a la biblioteca digital bien entonces mientras está cargando quiero mencionar para ustedes también mientras carga la página que desde acá lo que mencioné lo que me dijeron los compañeros de las patentes tengo aquí la total patente y también tengo aquí como ve para ustedes la Science Finder de Science Finder yo tengo para ustedes dos maneras cómo funcionan las dos maneras de Science Finder también mucha gente de ciencias biológicas que aquí está utiliza que es de las patentes hay dos maneras la primera manera es que usted entra aquí donde dice registro donde usted ve registro porque la Science Finder es únicamente a través de la red entonces nos apoyaron puse aquí registro si su alumno todavía si usted todavía no tiene que tiene que hacer primero es un registro clico aquí donde dice registro para las patentes de Science Finder y la segunda es es aquí mira mientras está cargando Web of Science y estoy adelantando para la de las patentes usted clica donde dice registro si usted todavía no tiene su registro los de ciencias biológicas y viene entonces a la parte que es aquí aquí Web of Science Finder aquí entonces usted va a poner en este caso su información para el registro a partir del momento que usted ya hizo su registro usted va a regresar a la página de la biblioteca digital como estoy mostrando para ustedes para ustedes y que vamos a hacer vamos en la lista como ya mostré para ustedes en la lista y viene ahora usuarios entonces clico aquí en usuarios y entonces ya voy a poner con ese correo que yo creé allá que era el registro ya voy a entrar perdón es aquí ya entro directamente acá entonces es la manera como vamos a ver las patentes también ok bien ahora como vamos a como vamos a hacer ya cargó aquí ya tengo ya no sé tenía cargada ya la página de Web of Science otra vez la cerré ahora la emoción porque está funcionando la página y voy a aprovechar para cargar otra y también para los ingeniería tenemos aquí la página que es la nolevo 33 bases de datos que es importante también para los ingeniería que es hasta aquí la nolevo entonces estoy aquí también abriendo voy a abrir muchas a la vez caso falle ya la tengo abierta y ya entré en este caso en la en la página de Web of Science fue lo que le mencioné para ustedes en caso de la de la doctora que le apareció el roaming por favor doctora usted va a clicar aquí en iniciar sesión ok y como estamos viendo aparece el nombre de Politécnico entonces en su caso doctora usted clica iniciar sesión y ya va a aparecer su nombre ¿está bien? entonces usted ya actualizó su licencia y puede entrar como yo entré Google Web of Science para los que están por primera vez conmigo que todavía no tiene su su registro ¿cuál es mi recomendación? es que usted viene aquí en registrarse clico en registrarse y lo que vamos a hacer aquí en registro es justamente eso pone aquí la información que llega y ya va a crear su cuenta ok entonces son esos pasos que vamos a hacer nosotros para tener ya mi cuenta en Web of Science ok dudas acerca de cómo crear mi cuenta en Web of Science o cómo renovar el ROMI para acceder directamente sin pasar por la biblioteca digital ¿estamos bien? ¿algún comentario? ¿no? ok bueno solo un comentario doctor Rodrigo aquí hay una persona que pregunta cuando entraste a la página de la biblioteca donde ya están las arrobas y por ejemplo en el SIC tienen después de arroba SIC IPN.mx claro excelente Mar en el caso de los alumnos de SIC es un detalle será necesario vamos vamos a voy a regresar otra vez allá en la página de la biblioteca digital voy a abrir una para no cerrar la que tengo yo voy a abrir una ventana incógnita para mostrar para que no cerra ya entonces voy a hacer otra vez mira es importante en la casa de los profesores de SIC es importante los alumnos que ustedes utilicen correo IPN porque si yo pongo en este caso aquí es usted va a decir es diferente el correo de SIC y de Politécnico es lo mismo o son correos diferentes porque si son correos diferentes entonces será necesario únicamente utilizar de Politécnico y si no me equivoco yo los 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 correos de SIC es ajeno a la arroba IPN entonces será necesario por favor que usted utilice el correo Politécnico porque si no no será posible que usted acceda desde acá si bien aquí entonces voy a repetir los pasos es mi correo entonces arroba IPN punto MX no voy a poner entonces de caso de los que tienen como CT y los que tienen de SIC será necesario que tenga como email arroba alumno arroba IPN punto MX y es la misma contraseña la misma contraseña de correo como como estamos viendo es que yo apagué las velas como yo apagué las velas entonces se volvió a apagar yo las tengo prendidas también muchas gracias entonces señores volvió a caer un poquito de paciencia es que si está pasando justamente esta falla es ajena al a Politécnico y Maestro Antonio de la biblioteca tengo el molestando desde la madrugada todos los días porque justamente fallan y sabemos que estamos desde casa y es fundamental que funcione bien entonces le pedimos un poquito de paciencia esas son las opciones y vivo igual que ustedes ah está fallando pero si están trabajando para mejorar eso voy a a volver a repetir aquí entonces es la forma como estamos haciendo eso pero les digo a ustedes que yo voy a volver a repetir esa práctica para mostrar todos los recursos que tenemos nosotros y ya sin falla es algo que hoy nos tomó la tecnología para decir está fallando pero no es no es diario que eso sucede solamente justamente en ese inicio pero repito se están trabajando para mejorar esos puntos entonces igual es que es algo didático ustedes están prendiendo mi correo para que diga Rodrigo apóyame con eso claro es didático entonces aquí pongo y si está cayendo entonces ya les mostré como regreso aquí ya había dejado ya abierto la página en este caso que es jacobo torres también se puede entrar a web of science desde con recit verdad si se puede pero hay un detalle muchas gracias por la pregunta es que es con recit por eso fue lo que yo les comenté al inicio de esa de esa plática que todavía mira aquí está inhabilitado por eso se está únicamente desde la biblioteca digital porque se están cambiando sistemas si usted puede ver la nota que acaba de decir como estamos entrando aquí nos muestra desde con recit que está inhabilitado entonces ese comunicado que está inhabilitado por ese motivo es únicamente a través de la biblioteca digital es la implementación de un nuevo sistema por eso así está y la biblioteca digital debe estar funcionando así pero hay una falla ajena que es debido a ese sistema también que es esa incorporación todo que sale de la biblioteca digital a través de los recursos es debido a con recit y por eso está fallando debido a ese sistema de conexión de todas las universidades miembro de con recit por eso está fallando pero muy pronto ya se va a arreglar eso ok entonces es lo que yo quería mencionar para ustedes también tenemos de todos los recursos como ya les había mostrado de todos los recursos tenemos también esa es la lista que tenemos acá pero si abro no va no va a permitir que tenemos los otros también turnitin que es una herramienta para detectar similitud en este caso en otras palabras para que evitemos el plagio y esas licencias son dadas a los profesores de hecho voy a hablar de eso mañana todos están invitados para ver para ver funciona cómo pasar un documento de tesis en la herramienta entonces damos la licencia a los profesores y los profesores pasan la liga a sus alumnos entonces justamente profesor y alumno trabajando con la integridad académica esa manera entonces como como trabajamos pero voy a hablar mañana todos los recursos que tenemos entonces para ya concluir antes de eso voy a hacer el último intento para entrar en la biblioteca digital y seguir mostrando los demás recursos es que ustedes por favor vean lo que sirve vean de cada área cada recurso empieza a hacer uso no sé que sé que estamos desde casa pero tenemos disponible mucha información que apoya nuestro trabajo como investigador nuestro trabajo como estudiante como profesor como bibliotecario y es importante conocer todo ese tiempo que estamos acá no fue suficiente para mostrar todo el mundo de información que tenemos acá pero ustedes ya de acuerdo con su área de conocimiento sea ciencias de la salud ciencias de ingeniería ciencias sociales todo tenemos disponible informaciones para ustedes y es importante saber cómo entrar y es importante tener el correo politécnico entonces por favor si usted todavía repito no tiene todavía el correo busca su escuela para poder acceder ok y nos acaba de preguntar para turnitín a quien debe solicitar la licencia es justamente a su servidor yo Rodrigo Florencio a correo fornacip arrobaipn.mx con su número únicamente señores para los profesores investigadores y bibliotecarios los alumnos trabajan con sus profesores y yo voy a hablar el día de mañana de eso ok entonces formacyp arrobaipn.mx ese es mi correo Mari no sé si hay algún comentario alguna duda alguna duda por favor escucho los este bueno la pregunta de Gabriela González es que si existe o tenemos permiso para acceder al JCR porque al intentar dice que no hay acceso ok de hecho va a decir gracias por la información va a decir entonces que no tenemos acceso usted vio que como yo mostré voy a mostrar otra vez solamente dice que la esperanza la esperanza es la última que se muere entonces vamos a ver otra vez ya aprendí ahora 45 velas a ver como va si funcionó mis velas no todavía no entonces tiene que ser 50 velas entonces regreso otra vez voy a abrir desde acá la web of science mira que hacemos le mostré el camino que en ese caso era en través de la biblioteca y hace su registro para títulos que no hicieron por favor pido que hagan pone la contraseña perdóname el correo y la la contraseña que crearon yo sé que está diciendo la compañera y es justamente debido a ese sistema de cambio que no está permitiendo pero junto con Clarivate y la biblioteca y la dirección de investigación su servidor estamos trabajando en ese sentido para estar mejorando ese paso entonces aquí donde se mencionan productos es aquí Journal Citation Reports pero dos caminos el primero es el nombre de la publicación como ya hablé para ustedes pongo aquí la revista vamos a ver aquí clínica o cáncer doy buscar usted pone nombre y clico sobre el nombre de la revista es el primer paso clico sobre el nombre de la revista ya me aparece entonces aquí el factor de impacto y el cuarto el segundo paso que es lo que usted menciona es justamente eso usted viene acá mira productos y aquí donde dice Journal Citation Reports va a aparecer que no estamos inscritos creo que es eso que está apareciendo si no me equivoco va a aparecer aquí apareció eso si pude entrar no si pude entrar a JCR algunos están apareciendo desde la biblioteca desde la biblioteca digital que no tenemos como le digo no tenemos acceso pero es por esta falla como estamos percebiendo que está pasando pero aquí yo como le mostré si tuve acceso a la información eso que ustedes van a ver acá ok entonces voy a poner aquí el nombre de una revista aquí me aparece las revistas vamos aquí en esta climate changer ok me aparece entonces el factor de impacto de la revista ok y toda la información de la revista desde JCR ok por eso es importante les digo que es fundamental que ya hacemos nuestro 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 perfil ¿qué es el cuartín? el cuartín vamos a suponer que estamos hablando de Journal Citation Report son las revistas de alto impacto vamos a hablar de las revistas más reconocidas dentro de de la investigación entonces tenemos en este caso las revistas que cumplen con normas éticas revistas que tienen citas de sus ediciones son clasificadas con más impacto en este caso relacionadas las citas de los artículos entonces son como unas métricas que se hacen esa fue la pregunta que yo vi que apareció aquí entonces las que tienen más impacto son clasificadas vamos a suponer que yo tengo 100 revistas de cambios a cambio climático son 100 revistas entonces la que tiene más citas en este caso va a generar un impacto en la investigación entonces va a recibir dentro de JCR en un periodo de dos años recibe entonces una métrica una numeración así voy a decir ¿no? entonces tuvo tantas citas de número de sus publicaciones los artículos recibió números de citas entonces es como hace ese cálculo y de ahí entonces va a dividir de las 100 revistas las que tienen más citas las 25 primeras revistas con más citas en este caso con más impacto va a recibir entonces la clasificación de cuarto y uno entonces la de 26 a 50 son la segundo grupo mejor reciben cuarto y dos y así adelante todas son revistas de impacto revistas de calidad revistas que aporta la ciencia etcétera pero va de acuerdo con ese número de de citas que recibe sus publicaciones por eso se llama los cuartiles pero en otro momento también voy a trabajar en las publicaciones científicas y explico muy eso ¿ok? listo entonces eso que yo quería mostrar para ustedes caso en caso debido a ese cambio de sistema que tenemos nosotros dentro de la biblioteca digital no permite usted ver lo que estoy viendo ahorita la opción que tenemos es que usted ponga dentro de cuadro este cuadro aquí ¿ok? usted pone por favor título de la publicación el nombre de la revista usted pone investigar y ahí usted va a clicar entonces donde dice el nombre de la revista clica y le aparece esa información que es el cuartir la clasificación y que es JCR algo resumido de la otra parte que vimos más completa ¿ok? bien Mari tenemos aquí una otra preguntas dudas para ya finalizar y pasar ya la liga para la tan esperada constancia algunas preguntas nada más las que tienen que ver con lo de ya el doctor Rodrigo les ha dicho que mañana a la misma hora vas a hacer la plática sobre para que puedan despejar todas sus dudas y creo que sería todo doctor Rodrigo no sé si ya sería lo último ok sería solamente eso entonces voy a poner en el chat voy a estar poniendo es únicamente en el chat lo voy a poner muchas gracias voy a poner únicamente en el chat la la liga sí y les pido por favor tienen 30 minutos para que ustedes puedan hacer el registro de su constancia sé que muchos alumnos Bave toman los cursos para poder cumplir con su puntaje es por eso que hacemos más de 15 cursos mensuales para apoyarles debido a la situación actual que vivimos pero les pido claro me cae muy bien la señora Lupita me cae muy bien la señora que vende los tamales pero yo no voy a ponerles en el en el registro de las constancias entonces por favor solamente los que participaron ok porque vimos que tenemos más de 400 personas acá y me va a aparecer un individuo de constancia entonces en ese momento y eso les va a dar la derivada desde el punto de vista local agradezco a la maestra que también está impartiendo clase aquí que gusto saber que también no dejó de tomar el curso que también transmitió a sus alumnos que gusto y entonces estoy poniendo evitar malas prácticas por favor exactamente entonces aquí está acabo de poner en el chat por favor estoy poniendo aquí y mañana los veo muchas gracias por su paciencia gracias por estar con nosotros yo despido al doctor Rodrigo Florencio a nombre de la dirección de investigación y de la doctora Laura Reola y le agradecemos mucho esta brillante exposición muchas gracias Mari vamos a repetir debido a las fallas técnicas que se hubo se va a repetir pero lo importante es saber cómo entrar lo importante conocer mi correo y lo importante es saber qué apoya nuestros estudiantes entonces esta fue como la semillita que debemos pasar para nuestros alumnos todo el mundo de información que tenemos entonces fue un gusto ver los compañeros muchos amigos aquí están gracias qué gusto ver que están bien mi perra que está ladrando manda saludos también para ustedes y linda tarde cuídense mucho buenas tardes a todos que tengan una feliz tarde de hecho voy a seguir aquí para poniendo la liga muchas gracias por los comentarios pongo aquí gracias a ustedes aquí está la liga muchas gracias gracias doctor de nada estoy parando muchas gracias con gusto gracias gracias doctor muchas gracias gracias gracias